Muchas gracias, bienvenida. Está con nosotros también el doctor Raúl Guillermo Bendito de Manaus, él es profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, buenas tardes. La maestra Keila Vargas, especialista en seguridad nacional del colectivo de análisis para la seguridad en democracia, con democracia, que accede. Bienvenida, maestra. Está con nosotros el doctor Juan Antonio Leclerc, él es profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. Bienvenido, doctor. La maestra Elisa María Sánchez Ortega, ella es directora general de México Unido contra la Delinquencia. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar. Les hemos pedido a las y los expositores que sean tan amables de hacer una presentación en siete minutos, a ver si tenemos condición al final de hacer algún intercambio. Tenemos alguna actividad próxima, de manera que no nos tomaremos mucho más después de las dos de la tarde. La senadora Ruiz Macías nos ha avisado que ya tiene de suyo un evento. Mucho le agradecemos el esfuerzo de estar acá, senadora. Agradecemos al canal de Congreso y a las redes que nos acompañan, que pueden seguir este evento. Muchas gracias a la gente del canal del Congreso. Y sin más preámbulo, le damos entonces la palabra al doctor Raúl Benítez. Perdón, perdón, perdón. A la senadora, como había dicho. Discúlpeme, senadora. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero referir que estoy aquí en representación de mi compañero y coordinador del grupo parlamentario, el senador Miguel Ángel Osorio Chón, quien además es presidente del Instituto Belisario Domínguez y le agradezco la oportunidad de estar aquí en su representación y, por supuesto, agradezco al Instituto Belisario Domínguez que también me haya permitido estar aquí. Empiezo, por supuesto, saludando a quienes me acompañan en la mesa, tanto a mi compañero senador Emilio Álvarez y Casa, como a Lilia Sánchez, a Raúl Benítez, a Keila Vargas y a Juan Antonio Leclerc y, por supuesto, a Rodrigo Ávila, gracias por tenerme en este evento. La elaboración del Atlas que hoy se presenta es parte de una premisa, que la dimensión del desafío de la inseguridad en México no corresponde a la dimensión, la intensidad y la profundidad con la que se ha estudiado. Y con esto no queremos o no pretendo hacer una crítica o demeritar el trabajo que se ha realizado desde hace ya muchos años con mucho rigor desde la academia y desde el análisis en México o los esfuerzos que se hacen desde las propias instituciones de gobierno o de las organizaciones de la sociedad civil. Somos, por ejemplo, uno de los pocos países en el mundo que publican la incidencia delictiva de forma mensual, somos también uno de los pocos países en los que se tienen mediciones de percepción, de seguridad y de victimización. Se ha hecho un esfuerzo muy, muy importante durante ya décadas para realizar un análisis riguroso en este tema. Sin embargo, a pesar de los avances que hemos logrado en la medición, hay asuntos en donde debemos reconocer que tenemos un déficit y temas que requieren aproximaciones conceptuales novedosas y sobre todo multidisciplinarias. La seguridad, y los hechos creo que por todos conocidos y la información que conocemos son contundentes, es uno de los grandes pendientes de la agenda nacional y de ahí la necesidad de contar con marcos de referencia y con categorías de análisis que nos permitan no sólo entender y dimensionar el desafío, sino también hacerle frente de una forma mucho más eficaz. Necesitamos estudiar una diversidad tan amplia de temas que un solo enfoque o un solo grupo de autores o una sola perspectiva serían insuficientes para poder abordar de mejor manera este fenómeno. ¿De qué formas podemos analizar, por ejemplo, cómo se relaciona la transición democrática y la descentralización del Estado con la transformación y la evolución de los grupos delictivos? ¿O cómo tratar el papel que juegan las alternancias y los cambios de gobierno respecto al aumento o disminución de la violencia, tanto en el orden federal como en el orden local, estatal o municipal o preguntarnos, entre otras cosas, cuáles son las implicaciones de una organización federal o de una organización central de la estructura de seguridad? Si somos una federación y la seguridad pública es un ámbito de responsabilidad concurrente de los órganos de gobierno, ¿qué conviene más para un país como México y por qué? ¿Qué hacemos y qué podemos hacer frente al hecho de que el 26 por ciento de los municipios del país no tiene un solo policía y el 56 por ciento tiene menos de 50 elementos? Y frente al hecho de que de las 32 entidades federativas sólo la Ciudad de México cumple el estándar de 1.8 elementos por cada 100 mil habitantes. O con la paradoja que salta a la vista de que al analizar los estados donde se concentra en los mayores incidentes de violencia, esta parece tener mayor relación con dinámicas transnacionales o factores geográficos regionales que con la pobreza, como suele pensarse o como hasta hace no mucho era una especie de paradigma. Preguntarnos también si estamos invirtiendo lo suficiente en la procuración de justicia. Si 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes son suficientes para revertir la altísima tasa de 94 por ciento de impunidad que padecemos como país. ¿Qué programas y con qué inversión pública se necesitan para reclutar y formar a los servidores públicos que se requieren en esta materia? O entender, fuera de dudas, el comportamiento de los homicidios, su lógica, la mecánica que hace posible su aumento o, en su caso, la reducción. Por los datos históricos que tenemos, sabemos que de una tasa altísima que casi llegó a los 70 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1940, tuvimos una baja sostenida en todo el periodo posrevolucionario, llegando a una tasa mínima de 10 en 1970. Y a partir de ahí se duplicó y en las décadas de los 70 y los 80 se estabilizó alrededor de 20 y de 93 a 2007 disminuyó la tasa un 60 por ciento a un mínimo histórico de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes. También sabemos que de 2008 a 2011 se triplicó de ocho a 24, pero ¿cómo explicar que de 2012 a 2015 disminuyó en más del 25 por ciento el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes y que el repunte se haya dado a partir de 2016? Entonces, no hay claramente una respuesta precisa o unívoca de por qué la tasa de homicidios se ha comportado así, particularmente en los últimos 30 años. Hay varias hipótesis y seguramente quienes siguen esta presentación tendrán las propias, pero hace falta estudiar esto con la sistemática indispensable para hacer el diagnóstico más completo, más correcto posible y para identificar correlaciones, causalidades, procesos y mecanismos para entender el tema en su complejidad y evitar caer de nuevo en simplificaciones y en ensayos y errores que nos han impedido construir capacidades institucionales en todos los órdenes de gobierno y que como sociedad nos permitan enfrentar con mejor y con mayor eficacia el fenómeno de la inseguridad y la violencia. Y en cierto sentido estas preguntas nos permiten ilustrar cuál es la utilidad de este Atlas de la Seguridad 2020. En pocas palabras, nos ofrecen respuestas a estas y otras interrogantes que todos tenemos. Este Atlas va a ser fundamental para tener una visión panorámica de la situación de la inseguridad que vive el país, para tomar en cuenta distintos enfoques metodológicos y para contribuir a articular mejor estrategias de seguridad. Con estos propósitos, el texto analiza los límites del andamiaje legal que tenemos, los distintos delitos en los que se ha diversificado la delincuencia organizada y el preocupante incremento en la violencia feminicida, entre otros temas. Además, hace hincapié en sus implicaciones para el desarrollo, para la democracia, para el bienestar de la ciudadanía, reconociendo que estamos ante un desafío complejo, añejo y multifactorial, que no admite ya que nos permitamos caer en clichés, en fórmulas o explicaciones de manual. Por el contrario, que demanda sumar esfuerzos y actuar con un sentido de urgencia, pero también entendiendo que todo proceso de cambio, así como las soluciones para que sean duraderas y sostenibles, requieren la pausa del buen diagnóstico que no siempre nos hemos dado. Quisiera aprovechar este espacio para compartir una reflexión. La inseguridad y la violencia forman desafortunadamente parte del clima que tenemos en el país y se han convertido en un asunto cotidiano en el sentido de todos los días para muchas personas y por ello no distinguen entre partidos, entre ideologías o entre competencias en los órdenes de gobierno. Y como legisladores, y es un llamado que hemos procurado siempre hacer desde el grupo parlamentario del PRI, que ciertamente siempre ha hecho el senador Álvarez y Casa, y que la oposición en general ha buscado traer a la arena del debate parlamentario, necesitamos actuar con altura de miras, con visión de Estado, pensando en lo que le conviene a México y cuáles son las aproximaciones que debemos tener como mexicanos a los complejísimos problemas públicos que enfrentamos, entre ellos el de la inseguridad y la violencia. Hay que colocar en el centro del debate el derecho de las y los mexicanos a vivir en paz, a sentirse seguros, a poder acceder y a ejercer efectivamente sus derechos. Un criterio que debe considerarse tanto en la planeación de las estrategias para enfrentar la inseguridad como en la evaluación de sus resultados. Al centro, las y los mexicanos con sus derechos plenamente garantizados. Y con esto en mente, en la seguridad de la ciudadanía no se trata de repartir culpas, algo que lamentablemente muchas veces en el debate político caemos en esa tentación de señalar culpas o de asignar culpas, sino se trata de lograr acuerdos y de trabajar en soluciones conjuntas que partan del diálogo, del respeto a la pluralidad y de la corresponsabilidad entre los actores políticos, los poderes, los órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto. Escuchando y atendiendo los puntos de vista de la sociedad civil y de los grupos defensores de derechos humanos y respaldando los esfuerzos de las autoridades locales, apoyándolas en la construcción de instituciones sólidas, confiables, fuertes, de capacidades propias para hacer frente al área de responsabilidad que en esta materia tienen asignada constitucionalmente. Y entendiendo que la intervención de la federación en lo local debe ser complementaria y no suplir a las autoridades locales y evaluando desde luego desde el Poder Legislativo la Estrategia Nacional de Seguridad, hacerlo con seriedad, hacerlo con profundidad. Creo que ahí también hay una asignatura pendiente para nosotros y herramientas como estas nos serán de gran utilidad, valorando la efectividad y los alcances de la legislación que hemos aprobado en esta materia. Y finalmente, pero no por ello menos importante, involucrando a la ciudadanía, porque las mejores respuestas son las que parten del esfuerzo colectivo y las que los ciudadanos hacemos o hacemos nuestra para poder ser parte de la solución. En este sentido, los esfuerzos que se hacen en el Senado desde el Instituto Belisario Domínguez son motivo de celebración y este atlas es, ante todo, una muestra de cómo se genera conocimiento valioso, útil, cómo se abren espacios plurales de diálogo y cómo se trabaja en estrecha colaboración con la sociedad civil para dar respuesta a los retos que enfrenta el país. En nombre de mi compañero y coordinador, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, les reitero mi agradecimiento a todas y todos ustedes y el reconocimiento, por supuesto, al Instituto y a todos quienes participaron en la elaboración de este valioso Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2020. Muchas gracias. Gracias a la senadora Ruiz Macié en esta presentación por parte del Instituto Belisario Domínguez, a su nombre y del senador Osorio Chong, que es el presidente del instituto. Ahora es el turno del doctor Benítez, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos, ya estamos en la tarde. Le agradecemos muchas palabras a la senadora Ruiz Macié, que ya ha apuntado algunas de las problemáticas que conlleva estudiar la seguridad y la defensa del país. Yo quiero agradecer en primera instancia el entusiasmo con que acogieron el proyecto, impulsado por nuestro colega, fundador también de nuestra organización, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, el senador Álvarez y Casa, pero a los senadores Ricardo Monreal y Miguel Ángel Osorio Chong, porque ellos vieron el proyecto y dijeron sin dudar, sin titubear, dijeron sí, lo hacemos desde el instituto. Esto tiene un antecedente que en el año 2016 hicimos ya el Atlas previo, que corresponde a la serie de los Atlas, esta sería la cuarta edición, pero el Instituto Belisario Domínguez se sumó al proyecto desde el año 2016, esta sería la segunda colaboración con el Instituto y el Senado, y también se sumó una organización académica, una universidad muy prestigiosa, la Universidad de las Américas Puebla. Entonces, se van haciendo sinergias para un proyecto de esta naturaleza. Quiero resaltar en el Atlas 2020 el despegue de los dos primeros capítulos. Los dos primeros capítulos están escritos quizás por los analistas más connotados, el tema de la violencia y las organizaciones criminales y el tema legal. El primer capítulo de Eduardo Guerrero hace la mapificación del crimen organizado en México, describe por regiones cómo es el avance del crimen organizado, las organizaciones criminales. Y luego pasamos al segundo capítulo que encabeza el ministro de la Suprema Corte, retirado José Ramón Cosío, las reflexiones de una de las fiscales federales más connotadas en el combate al narcotráfico, Taísia Cruz y Renato Sales, que también participaron en este debate. Se transcribe un debate que hubo en el Colegio de México sobre la pertinencia del sistema legal mexicano para combatir el crimen organizado y su reflexión es muy sencilla, dice no puede México con las leyes que tiene combatir exitosamente el crimen organizado. Y entonces de ahí se derivan una gran cantidad de fenómenos. A esta incongruencia legal señalada por ellos, no por nosotros los académicos, que luego no sabemos muchos de leyes, los politólogos y los sociólogos, sino los abogados que han estado en la posición de la Suprema Corte de Justicia, se desprende también una reflexión sobre las distintas niveles de la legislación sobre derechos humanos. Por ejemplo, el propio senador Álvarez Cicasa tiene una contribución de derechos humanos, el connotado comunicador Leonardo Curcio nos habla de una cosa que es muy fea y el título a mí no me gusta, pero es la realidad. Dice, los periodistas crean zonas de silencio, o sea, ellos mismos se reprimen para no ser agredidos, sobre todo en el interior del país, donde los carteles tienen fuerza, para no comunicar porque su vida está en peligro. El tema de la nueva agenda de seguridad, por ejemplo, está el capítulo de feminicidios escrito por una investigadora del Instituto Bilisario Domínguez, por Irma Canter, también de parte del instituto, el tema de la nueva agenda, la legalización de las drogas, que también nuestra comentarista ha estado, es una activa defensora de la legalización de las drogas, que la legalización de las drogas pasa de una agenda dura a una agenda blanda, donde ya no se considera una amenaza a la seguridad que la marihuana pueda consumirse con ciertas características, con ciertas regulaciones, etcétera. Entonces, ya no es la marihuana un balazo como el que hacen los criminales, es una especie de consideración moderna de derechos humanos. Entonces, el Atlas tiene también cuestiones institucionales, el tema de la Guardia Nacional, se analiza en un capítulo su origen. Y así nos vamos desprendiendo las contribuciones de los colegas de la Universidad de las Américas Puebla, relativo a todo el tema de la impunidad, relativo al lavado de dinero. En el Atlas también hay un tema de la nueva agenda de seguridad que puso de relieve el actual gobierno, el tema de la corrupción, se analiza el tema de la corrupción. Con el tema de la corrupción pasa lo mismo que lo que estábamos narrando de la guerra al crimen organizado. La ley que existe para combatir la corrupción, las distintas leyes, los sistemas legales son apropiados, pueden con el problema o no pueden con el problema, es un debate abierto, por supuesto, que además nuestro presidente lo destaca cada vez más enfáticamente, ya lo sacó del país, ya lo elevó a los foros internacionales. Entonces, con esto yo quiero señalar, para no consumir mucho el tiempo y darle oportunidad a los otros comentaristas, que el Atlas tiene 21 contribuciones que van abordando todo el panorama de la seguridad y la defensa del país. El análisis de las Fuerzas Armadas lo hacemos a través de la Guardia Nacional, que lo hace una connotada investigadora del Colegio de México, Mónica Serrano. Y así el Atlas va traspasando los niveles temáticos, desde la vieja agenda, que es el narcotráfico, la ley, a la nueva agenda, que es los feminicidios, el tema de la legalización de las drogas, la vieja nueva agenda, que es el tema de los derechos humanos. Digo vieja nueva agenda porque es vieja en el sentido, si hablamos del siglo XXI, pero es nueva porque es una agenda que entra sólo a fines de los años 90 como parte de una agenda importante para el país, el tema de los derechos humanos. Y todo esto se va nivelando con las capacidades estatales para el combate. Aquí en el Atlas, propio de los analistas, no se buscan chivos expiatorios, culpables, etcétera. Quiero concluir con el fenómeno que se debate de la militarización o militarismo en el país. Afortunadamente, quiero señalarlo con énfasis, hay una buena relación civil-militar, o sea, las instituciones castrenses, como dice la democracia, responden a los proyectos del presidente. Y eso fue así desde que se inauguró la democracia en México, desde el presidente Ernesto Zedillo, con el presidente Calderón, con el presidente Peña Nieto, con el actual presidente. Y eso es un elemento muy positivo, porque sólo nos faltará que hubiera una diferencia entre Fuerzas Armadas y mandos civiles políticos. Las Fuerzas Armadas, si están abarcando más misiones, que además incluso muchos de sus miembros no están de acuerdo, pero institucionalmente abrazan una indicación presidencial, ¿hasta dónde se puede abrir ese abanico? Y eso es lo que se señala el proceso de militarización. ¿La militarización ha afectado? Sí. ¿A quién? En primer lugar, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que yo creo que es la más golpeada dependencia del Estado en estos niveles. Luego está el tema de la seguridad pública. ¿La Guardia Nacional es capaz de sustituir con más eficiencia lo que fue la Policía Federal? Todavía es una pregunta abierta, porque la Guardia Nacional todavía es una institución joven. Entonces, es muy difícil saber si la eficacia se va a mostrar con la baja de los índices, hasta el momento no ha sido así. La pandemia mostró que a pesar del cierre de la circulación de las personas en todo el país, el cierre de la disminución del tráfico de automóviles, de las empresas, del mismo gobierno, los traspasos a este tema del home office y todo esto, los delincuentes no hicieron ni home office ni nada, las estadísticas son similares. Entonces, eso es una cosa muy preocupante. Yo con esto dejo el comentario, señalando lo que se está debatiendo esta semana. Se habría hablado mucho de si hay militarización que lleva al militarismo. Hay militarización, no creo que lleve al militarismo. Pero ahora viene el decreto que impulsó el Poder Ejecutivo Federal. Para mí no es más militarización, es securitización. Se está ampliando al ámbito de la seguridad muchas áreas civiles, que es la construcción de obras de infraestructura estratégicas por parte del aparato del gobierno federal. Entonces, allí lo dejo porque el decreto apenas salió hace dos días. Ha habido una andanada de opiniones a favor y en contra. Vamos a ver cuál es el efecto y se discutirá obviamente en los próximos días, semanas y meses con más profundidad. Aquí lo dejo, senador. Muchas gracias. Ya, ya, tanto la senadora como el doctor Benítez ya nos pusieron carnita, ¿no? Ya empezó el tambor y el ritmo muy bueno para empezar a reflexionar, que es justo el sentido de estos eventos. Le damos ahora el uso de la palabra a la maestra Vargas, por favor, si es tan amable. Bueno, bueno, sí, ya estamos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, senador. Tengo un buen reto de tratar de cumplir las indicaciones del senador Emilio Álvarez y casa. Vamos a tratar de hacer esto en siete minutos, a ver si podemos, pero con la mejor de las intenciones. Primero que nada, agradecer al Instituto Belisario Domínguez y al Senado de la República por acompañar el esfuerzo del CASEDE, que como organización de sociedad civil tenemos la vocación no solamente de impulsar el desarrollo de conocimientos sobre los temas vinculados con la seguridad y su ramificación en todos los conceptos, sino también el hacer llegar y el socializar este conocimiento hacia públicos especializados, pero también hacia aquellas personas que tienen un primer acercamiento hacia estas problemáticas y que genuinamente están interesados en poder generar una opinión a partir de diferentes elementos. Como bien señalaba el doctor Benítez hace un momento, el Atlas es un producto vivo en el sentido de que tanto los abordajes analíticos que se realizan de los diferentes temas de la vieja agenda, nueva agenda, agenda moderna, como la queramos llamar, no solamente requieren venir también de la propia academia, sino que requiere definitivamente de una discusión con otros actores sociales, organizados o no organizados, con otros grupos de investigación y también desde la perspectiva fuera de México. En ese sentido, quisiera señalar también que el anexo estadístico en este sentido refleja muy bien la naturaleza cambiante de los temas que estamos revisando. El anexo estadístico logra un objetivo importante, que es recopilar todo un seguimiento a través de diferentes datos de problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la procuración de justicia, el presupuesto que se le asigna a las Fuerzas Armadas y a las tareas regionales, relacionadas con la prevención, la investigación, la persecución de delitos, la propia cooperación internacional, cómo ha ido modificándose. Y, bueno, hemos visto que en el último mes el tema de la cooperación y el papel de los Estados Unidos, que también recordamos que México está dentro de un contexto específico en el cual su seguridad tiene determinada o se influencia a partir de las agendas también de otros países. En ese sentido, también podemos vincular o se refleja en el Atlas y específicamente en el anexo estadístico algunos temas vinculados, por ejemplo, con el desplazamiento forzado interno, con la migración a propósito de la Guardia Nacional, la violencia de género desde la perspectiva no solamente de las víctimas cuando son mujeres, sino también desde el espectro más amplio del concepto y otras dinámicas vinculadas con corrupción y específicamente de aquellos instrumentos, herramientas analíticas, estadísticas que nos permiten ilustrar, tener un diagnóstico sobre cómo está la situación en todos estos asuntos. Sin embargo, cabe señalar, y aquí la invitación amplia, a conocer el documento, a conocer la publicación y a criticarlo y a comentarlo y a discutirlo, porque precisamente, bien señalaba la senadora hace un momento, la incursión en estos temas o la revisión de estos temas desde un enfoque de seguridad obliga a una discusión constante y a un debate continuo, ya que no hay soluciones únicas ni correctas, sino una serie de esfuerzos que tendrían que virar hacia la colaboración y a la discusión en conjunto. Finalmente, el recuperar, quisiera dedicar los últimos minutos a señalar que, como bien señalaba el doctor Benítez, este esfuerzo viene acompañado de dos instituciones coeditoras de esta publicación, el Belisario Domínguez, la Universidad de las Américas Puebla, pero también en el tanto de la participación de periodistas y personas defensoras o representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, como por ejemplo la Comisión Mexicana de Protección de Derechos Humanos y otras más que podrán encontrar aquí en los artículos. Y de nueva cuenta agradecer a algunas personas que en esta ocasión a mí me toca estar aquí al frente, pero sin su apoyo, sin su colaboración, sin su esfuerzo y sin su compromiso no se pudiera haber logrado esta obra, que son Georgina Romero, Andrea Velasco, Emilio Rodríguez y Juan Manuel Aguilar, que son parte del equipo de trabajo de CACEDE, que estuvieron, así como el Atlas es un producto vivo, pues la llegada de la pandemia también significó un sufrimiento vivo de la recopilación y la modificación de los planes que teníamos para el Atlas. Y bueno, gracias al esfuerzo de todas estas personas es que se pudo realizar. Finalmente, invitar también a algunas personas que se encuentran aquí que participan, son personas jóvenes que tanto desde sus prácticas profesionales como servicio social se involucran en las tareas que realiza el colectivo y de esta manera nos ayudan también a nosotros a incorporar perspectivas diferentes sobre los temas que nos atañen a todos y nos permiten tener un nuevo abordaje sobre aquellas tareas que todavía quedan pendientes. Sin más por el momento, pues agradezco mucho. Me quedo un minuto, entonces creo que sí lo logramos. Muchas gracias. Doble motivo para agradecerle a la maestra Vargas Primero, esta mente estructurada y todavía ahorra tiempo. Usted diría en los clásicos, sí están para saberlo y sí estoy para decirlo. Ella es la responsable del anexo estadístico, junto con el equipo que ha mencionado. La verdad es que cuando lo revisan van a encontrar una parte fundamental del trabajo, que además es una gran virtud del Atlas, nos permite a través de los distintos volúmenes que ha editado, dar una continuidad en el tiempo. Entonces, quienes se especializan, quienes trabajan, quienes en el servicio público o quienes en el trabajo legislativo o académico o social, tienen un instrumento valiosísimo, literalmente es una mina. Muchas gracias a la maestra Vargas y al equipo que mencionó por todo ese trabajo. Permítanme insistir en la importancia de que se sigan también los trabajos del Instituto Belisario Domínguez. Esta es sólo una de las muestras del trabajo que hace el instituto. El instituto tiene una cuenta en Facebook, que es el Instituto Belisario Domínguez. En Twitter también lo pueden seguir y lo pueden seguir también en arroba IBD Senado. Son las iniciales del Instituto Belisario Domínguez, arroba IBD Senado. Este material y otros están a disposición, son gratuitos en el sentido genérico de la palabra, pero ustedes los pagan con sus impuestos. Entonces, yo les invito a que los aprovechen y les quiten sus impuestos, porque ya están. Entonces, aprovechenlos de la mejor manera, estos y otros materiales, pues aprovechenlos. Y gracias al instituto. Vamos ahora a dar el uso de la palabra al doctor Leclerc, por favor, si es tan amable. Muy buenas tardes. Antes que nada, senadora Claudia Ruiz Macío, senador Emilio Álvarez y Casa, maestro Rodrigo Ávila. Señora, muchísimas gracias por acompañar este trabajo como coeditores y también agradecer a nombre de mi universidad la posibilidad de poder presentar los resultados en el Senado de la República. Por supuesto, también es un gusto para mí poder compartir esta mesa con Keila Vargas, Lisa Sánchez y Raúl Benítez, colegas y estudiosos de este tema tan complejo como es la relación entre seguridad, violencia y fenómenos que la acompañan, como es el caso de la impunidad. Para la Universidad de las Américas Puebla es verdaderamente un honor poder participar en esta edición del Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2020, junto y de la mano con el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, CACEDE, y el Instituto Belisario Domínguez del Senado. No me cabe la menor duda que CACEDE se ha constituido ya en un colectivo de pensamiento de análisis especializado, que es referencia en el debate nacional, regional e internacional al respecto de la seguridad pública, muy especialmente en nuestro país, y que estos Atlas publicados en forma continua ya en cuatro ediciones desde 2009 resultan documentos académicos y de política pública indispensables para analizar la dimensión de los retos que enfrentamos en materia de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos. Estamos muy honrados desde la Universidad de las Américas Puebla de poder ser parte de este esfuerzo. El Atlas de Seguridad y Defensa 2020 representa un reporte único en su tipo que suma esfuerzos importantísimos de académicos provenientes de las principales universidades de nuestro país y el extranjero, al igual que de especialistas vinculados a muy destacadas organizaciones de la sociedad civil de nuestro país. Su relevancia radica, desde mi punto de vista, en la presentación periódica de análisis especializado, acompañado de información estadística focalizada, para comprender la dinámica y las perspectivas nacionales de la seguridad y la defensa, pero también entenderlo como un insumo necesario para la formulación e implementación de mejores políticas públicas dirigidas a garantizar condiciones de paz y seguridad a los mexicanos. Desde el OutLab y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, nos hemos comprometido con la generación de conocimiento académico especializado sobre estos temas con investigaciones de alcance internacional, especialmente desde el Proyecto Índice Global de Impunidad. Nuestros reportes especializados sobre México, Colombia y muy recientemente también sobre la impunidad ambiental en nuestro país representan la forma en que nosotros tratamos de abordar la complejidad de la justicia, la seguridad y la serie de fenómenos que siempre van de la mano agudizando sus consecuencias. En ese sentido, las contribuciones con las que colaboramos en este índice, en el Atlas 2020, se han enfocado especialmente a poner sobre la mesa la importancia de discutir la justicia, la impunidad ambiental, el lavado de dinero y la violencia política, con énfasis en los procesos electorales, pero que no se agota en estos temas. Nuestros estudios sobre la impunidad desde 2015 han destacado en forma reiterada que México se caracteriza desgraciadamente por muy altos niveles de impunidad. De acuerdo a la última edición de nuestro Índice Global de Impunidad en 2020, México ocupa el lugar 60 de 69 países estudiados. Esto es resultado, de acuerdo a nuestros datos, de problemas de desempeño, tanto estructurales y funcionales, en las dimensiones de justicia y seguridad, pero también de la existencia de casos muy graves de violaciones a los derechos humanos. Consideramos que estos resultados nos señalan que reducir excesivamente estos niveles de impunidad tendría que convertirse en una prioridad en la definición de política de seguridad, acceso a la justicia y, por supuesto, protección a los derechos humanos, lo cual involucra el compromiso de garantizar recursos suficientes para aumentar capacidades institucionales, infraestructura y profesionalización, que además deben acompañarse con la definición de procesos de evaluación y reedición de cuentas mucho más efectivos. La complejidad de la crisis de seguridad, violencia e impunidad que enfrenta nuestro país nos exige una definición de políticas públicas basadas en evidencia y la implementación de acciones medibles, verificables y reportables siguiendo un criterio de impacto en sus objetivos. Creemos que el Atlas realiza en este sentido una contribución indispensable a la definición de política pública basada en evidencia. Lo que me parece muy delicado es que no importa cómo midamos o nos acercamos al problema de la seguridad y su relación con la impunidad, México se va a destacar en todos los estudios por altísimos niveles de impunidad en comparación de los países o entre los estados. Desde mi perspectiva, enfrentamos una crisis de inseguridad y violencia que he definido como una implosión patológica pública. La coexistencia de fenómenos públicos disfuncionales terriblemente complejos que pueden existir en muchos países, pero que desgraciadamente en nuestro país se extienden más allá de lo controlable y que además se implosionan simultáneamente, dificultando la posibilidad de construir una agenda pública cuando además los recursos presupuestales son escasos. La información y los estudios que se encuentran en el Atlas nos permiten entender la magnitud y el alcance justamente que adquiere este proceso de implosión patológica y nos lleva a tomar en serio la necesidad de desarrollar estrategias y dinámicas de cambio institucional más efectivas para hacerle frente. No podemos darnos el lujo de seguir inercialmente una dinámica de degeneración institucional e impunidad. No podemos aceptar quedar atrapados en estrategias públicas ineficientes, pero sobre todo en la normalización social de la violencia y la victimización. Con esta edición y los diferentes textos elaborados por especialistas, miembros de CACEDE, esperamos realizar una contribución al diseño de política de seguridad, acceso a la justicia y todos estos ámbitos que hemos discutido, que nos permitan reducir significativamente los niveles altísimos de violencia que enfrenta y sufre los mexicanos cotidianamente. Esperamos que este trabajo, al igual que los estudios y reportes que elaboran nuestras universidades y muchas organizaciones de la sociedad civil, sea bien recibido y encuentre un ambiente receptivo para el diálogo crítico sobre políticas públicas y cambio institucional en los espacios de toma de decisión tanto a nivel federal como estatal. Agradezco nuevamente muchísimo la oportunidad de conversar con ustedes en el Senado de la República. Muchas gracias al doctor Leclerc, que además nos hace un vistazo del tipo de trabajo que hacen allá en la Universidad de las Américas Puebla. Un fuerte abrazo. Esperamos que pronto la vida académica de esa universidad regrese a la normalidad por todas las contribuciones que hacen. En mi nombre y por lo que veo de la expresión de la senadora, pues un abrazo muy solidario a la comunidad. Deseamos que pronto regrese a la normalidad porque la necesitamos. Un fuerte abrazo. Y ahora es el turno para la maestra Sánchez, por favor, si está en amable. Muchas gracias, senador, muchas gracias, senadora, gracias a Casede por la invitación y sobre todo por el producto que para nosotros los profesionistas que nos dedicamos al tema de seguridad y justicia es como un gran regalo de Navidad adelantado, en donde en realidad podemos encontrar no sólo muchísima evidencia y diagnóstico, sino también el diagnóstico del problema y la solución. Yo quisiera empezar mi intervención con un reconocimiento y un llamado a la solidaridad para tres de nuestras colegas, Ana Lorena Delgadillo de la Fundación para la Justicia, Marcela Turati, periodista independiente, y Mercedes Doretti, que actualmente están bajo persecución de la Fiscalía General de la República por haber apoyado a las familias de los desaparecidos en Tamaulipas y que justamente refleja su situación uno de los más grandes problemas que vivimos en México, no sólo un gran fenómeno de crimen organizado, de victimización, de delincuencia tradicional, sino también malas reacciones por parte del Estado y sobre todo malas condiciones para la defensa de las víctimas y para las personas periodistas, defensoras y expertas que trabajan con ellos. Pasando al tema del Atlas, quisiera tener algunas reacciones con respecto a lo que se ha mencionado por acá. Efectivamente, el Atlas tiene una riqueza tremenda en el sentido en el que aborda no sólo el orden jurídico que existe en México para hacer frente al tema de delincuencia y de acceso a la justicia o incluso al combate a la corrupción y la impunidad, sino que también aborda el tema de la arquitectura institucional de las corporaciones y las instituciones que tenemos puestas para la seguridad y la justicia. Hace un diagnóstico también de lo que ha servido y no de las distintas estrategias de seguridad en lo federal y en lo local y, por supuesto, que también define no sólo el mapa criminal de lo que ya hablaba Raúl, sino también define los problemas estructurales, como ya decía Juan Antonio, sobre el tema, por ejemplo, de impunidad. En ese sentido, además de que hace estas cuatro contribuciones y tiene temas particularmente relevantes para la actualidad legislativa, como podría ser el tema de regulación de cannabis o de militarización, hay algunas cosas que hace también de contribuciones sumamente interesantes. Por ejemplo, el Atlas no se limita a hacer el diagnóstico del marco legal o a decir que el marco legal no sirve para el combate a la delincuencia organizada, sino también lo que hace es ahondar en las razones por las cuales no sirve. Expreso algunas de ellas. El sistema con el que estamos enfrentando, el sistema legal con el que estamos enfrentando el crimen organizado no sirve por punitivista, no sirve por inquisitorial y esquizofrénico con respecto a la reforma de derechos humanos, pero también a la reforma del sistema penal acusatorio, no sirve por arbitrario, no sirve porque importa definiciones de sistemas anglosajones que no son aplicables aquí, no sirve por incomprensible para quien lo tiene que ejecutar y por inoperante por los temas de distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno. Específicamente en materia de crimen organizado, el Atlas hace una crítica también muy severa cuáles han sido las estrategias, habla de estrategias improvisadas, estrategias de desresponsabilización de actores locales frente a la preponderancia de los actores federales, de desatención de la delincuencia común por habernos concentrado de manera narrativa y operativa tanto en el fenómeno de delincuencia organizada y de la función de seguridad pública y ciudadana como un tema que está abandonado justamente por el auge del militarismo o la militarización. Hace recomendaciones muy puntuales, incluso en aquellos capítulos que se concentran en el fenómeno de delincuencia organizada. Una de ellas, de las más importantes que hace Eduardo Guerrero, es pasar de una política de reacción a una política de prevención, sobre todo en dos niveles, aquellos que ataquen el desplazamiento territorial de la delincuencia ordinaria y organizada, y dos, el surgimiento de nuevos giros delictivos para evitar la consolidación de nuevas redes criminales. Sobre esas mismas recomendaciones también habla de la importancia de buscar el arraigo, de evitar más bien el arraigo social e institucional del crimen, hablando de redes de macrocriminalidad, busca volver al objetivo pragmático, no de criminalidad cero, sino de establecimiento de límites a la actividad delincuencial para lograr menores afectaciones en la ciudadanía, es decir, reducción de la violencia, reducción de la diversificación criminal, reducción del poder de fuego. Sobre el tema de arquitectura institucional y nuevos fenómenos de seguridad, evidentemente hay un capítulo interesantísimo sobre el fenómeno de militarización, de los cambios en las relaciones cívico-militares, que también aborda cuál es el problema de esos fenómenos cuando hablamos de degradación del gobierno civil y de calidad de democracia, hablando de seguridad, no se queda sólo en el ámbito de seguridad, sino que también aborda cuáles serían esos riesgos de la preponderancia militar y de fuerzas federales por autonomía presupuestal, por reversión del principio de subordinación al gobierno civil, por evansión de responsabilidades penales y administrativas, hablando del decretazo, o por erosión del estado de derecho, porque con cada acto de autoridad que viola la Constitución se degrada el estado de derecho y legalidad en México. Cierro simple y sencillamente haciendo un llamado, ya que estamos en el Senado de la República, a que se lea con detenimiento este Atlas, porque hay muchas cosas que modificar en el ámbito legislativo, aunque por supuesto que el Atlas también reconoce que el ámbito operativo es igualmente importante. Y hay un cuestionamiento interesante que se encuentra acá sobre el tema del abandono policial, sobre el tema de la seguridad en lo municipal, en lo estatal, sabiendo que los policías no tienen ni su relación laboral reconocida por el Estado mexicano. Entonces, ojalá que podamos desde este recinto legislativo poner atención a ese tipo de cosas para que podamos tener todos más seguridad, más justicia y paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Lisa Sánchez. Y sí, en efecto, es extraordinariamente preocupante esta difusión que se hizo del caso de estas tres personas mencionadas, de Marcela Turati, periodista, creo que periodista es de a pie, Mercedes Dorati, del equipo argentino de antropología forense, y Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho. Ellas se han caracterizado por un trabajo, acompañamiento de víctimas y de un trabajo sistemático, y resulta que en lugar de que tuvieran la compañía de protección, ellas fueron investigadas, que es un tema que tiene que ser, por supuesto, que investigado y sancionado en términos inversos, no a ellas, sino a quien las pone en riesgo, y eso es un tema que la Fiscalía actual tendría que estar dando cuenta a la brevedad, y por supuesto que nos hacemos eco no sólo de la solidaridad, sino de lo que eso implica en términos de nuestra agenda nacional. Tenemos ya prácticamente el tiempo agotado, la senadora nos comentó que tendría que salir. Les voy a pedir que aquellos que tuvieran inquietud al término de la mesa se acerquen. Por favor, a platicar con alguno de los ponentes, háganos saber sus comentarios por las redes sociales, no tendremos infelizmente condición para un intercambio, pero eso no obstá para que ahora en tiempos pandémicos, híbridos y digitales, continuemos con nuestra comunicación y estaremos acá. Eventualmente podemos tener un intercambio en corto. Hay también necesidad de saludar quienes nos han acompañado desde las redes sociales. Nos decía Elena Zahola que no se escuchaba muy bien. Espero que eso se haya corregido, haya sido momentáneo. Infelizmente hasta este momento pude ver el mensaje. No quiero terminar sin expresamente agradecer al senador Monreal y al senador Osorio que acompañaron esta iniciativa. Fue determinante para poderlo llevar a buen término. Saludar y agradecer también a Sergio Aguayo que nos acompaña a instancia. Él es fundador del CACEDE. Fue quien nos invitó literalmente cuando éramos chiquitos a fundar este tema. Y teníamos ya mucha inquietud. El nombre de este colectivo en realidad es una confesión. El colectivo de análisis de la seguridad en democracia. Pienso que ese sigue siendo el gran dilema de este país. Y a la luz de lo que se presentó esta semana, digamos, como el cierre de una primera mitad de gobierno y lo que viene, no puedo más que estrenar mi enorme preocupación. Digamos, en la suma de un decreto que extiende un extraordinario paraguas de discrecionalidad y que abusa del concepto de seguridad nacional, que tiene que ver mucho con lo que aquí estamos discutiendo. Ahora resulta que hasta las obras turísticas son de seguridad nacional y que se suspenden los plazos en materia y leyes en materia de transparencia ambiental, la administración pública, obra pública, todo lo… y que cualquier adquisición, toda la regulación está suspendida porque la administración pública federal tiene instrucción de cinco días dar los permisos y en un año regularlos. Y también es una manera de debilitar todo lo que se conoce como los pesos y contrapesos legales. ¿Qué camino se le deja, por ejemplo, para la resistencia legal o la resistencia pacífica a las comunidades indígenas que están en contra? ¿Qué camino se deja, en términos de Estado democrático o derecho, a quienes no están de acuerdo con lo que está pasando y se apela al concepto de seguridad nacional? Eso lo sumamos con las declaraciones del general secretario el sábado, pues por supuesto que se hace un cóctel particularmente delicado. En el marco de la segunda mitad de esta administración, pues pareciera un escenario complicado y este Senado mandató con mucha claridad por una Guardia Nacional civil. Se detuvo el proyecto de lo que venía de origen y se cambió. Todo el tiempo dijimos, pero pasa un poco como en el inglés, ¿no? El inglés se escribe de una manera, pero se pronuncia de otra y parece que así sucede. Dijimos una Guardia Civil y se ha hecho una Guardia Militar, se capacita en instalaciones militares, se construye en espacios militares, son militares los que lo conforman, lo dirigen militares. Es una enorme… y luego nos dicen que quieren regresarlo al Ejército por la vía de una reforma constitucional. Bueno, hay sí una discusión muy de fondo en este país sobre el tema de la seguridad en democracia. Agradezco muchísimo entonces que CACEDE traiga a la mesa, que las organizaciones que acá nos acompañan, como México Unido contra la Delincuencia y otros, estén muy pendientes que la UDLAP, con esa capacidad de análisis que ha hecho de los temas que nos describió el doctor Leclerc y que este equipo con Raúl y Keila, pues nos den estos insumos. Gracias. Yo creo, le invito al maestro Ávila que sea tan amable de hacer llegar un ejemplar a cada integrante de esta soberanía, porque luego les vamos a preguntar en el pleno a ver si ya lo leyeron. Cuente con ello, no de mi parte. Pero no quiero terminar sin agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, a las ponentes, a los ponentes y a ustedes por su presencia, a quienes nos siguieron por el canal del Congreso y las redes del Senado. Muchas gracias, muy buenas tardes, nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.